El factor determinante para la felicidad de un matrimonio es el amor, sin el amor podemos tener muchas cosas, podemos tener carro, podemos tener casa, podemos tener muchas cosas en la vida, pero si no existe el amor todo está terminado, yo sé de personas que aunque no tienen muchas cosas, viven quizás en una casa no lo mejor, quizás no tienen carro, ¿verdad? Pero como se aman son las personas más felices y porque lo que determina la felicidad de un matrimonio es el amor, podemos decir que es el factor número uno, el factor determinante para la felicidad del matrimonio.